Bienvenidos, amables amigos Amigos televidentes a su programa Toque de queda semanal La parada del sábado Donde aprendemos, donde discutimos Pero discutimos Con un sentido de aportar cosas No discusiones vanas Sino discusiones que agregan valor A nuestras vidas Muchas gracias a todos los amables amigos televidentes Y a nuestros seguidores de Facebook Por los comentarios hechos En el programa pasado La verdad que estuvimos Como dicen allá en Dominicana Adelante, adelante con algunos temas Gracias a las personas que se Unieron a mi causa Con el tema de los ronquidos En algún sentido muchos me apoyaron De que eso no era nada De que era una enfermedad Y otros Que lamentablemente Dejaron a sus parejas porque roncaban Pero bueno Tenemos de todo en esta vida Sin más preámbulo Vamos a darle la bienvenida A mi compañero Bien a mí y amigo J.J. Bravo J.J. Fernando Dímonos mi hermano Que es lo que se mueve Todo bien Y contento en televisión En Canal América Televisión Dominicana Para el mundo El único canal HD señores Siempre tengo que recordarle eso Gracias por frenar En la parada del sábado Mi gente Las redes sociales La pasada semana Estuvo caliente Con el tema de los ronquidos Fernando de Percivivo Pidió perdón Aquí en televisión Pero ya no hay que hablar De eso otra vez Ya eso pasó Oh ok Bueno está bien Perdón Hablar de los ronquidos Ok ok Y queremos Agradecer a todas esas personas Que están ahí Conectadas en las redes sociales En la parada del sábado Y a ese público Que en realidad Siempre está comprometido Con nosotros A que nosotros lleve Un programa de calidad Y de buenas enseñanzas Nosotros queremos mandarle Como habíamos prometido Saludos a todas esas personas Que nos escribieron Y nos dijeron De dónde son Bueno Vamos a empezar Con Iris Pérez De la República Dominicana Fiel televidente Iris Muchas gracias Por tu sintonía Si señores De Yanira Jiménez La Titi Desde el Bronx Ok Te queremos mucho Lidia Escarolina Desde Hollywood Florida Te queremos también Wilfred Yacet Núñez Bravo De los Mina City Dice el que no se pierde La parada Yuris Fabián Desde la República Dominicana Derrick García Dice Saludos a los cubanitos En el Claret Y al equipo de softball Del Claret Que comienzan la liga De verano ahora Eso está muy bien Y Cristian Rivera De mi gente de San Carlos Siempre activa San Carlos Arepa Sin más preámbulos Fernando Te paso la bola Arepa Arepa ¿Tú te recuerdas De eso en el torneo superior ¿Verdad que sí? Sí, tuve que dejar de eso Porque se llamaba Un olivo Un olivo Oh my God Oh my God Bueno, pero señores La verdad que esta semana Ha sido una semana De continuación De lo que dejamos La semana anterior Hay unos temas Con relación A Cambridge Analytica Que realmente Recibimos muchas felicitaciones Por muchas personas Que realmente no sabían Lo que era esto Abrieron los ojos Y gracias a la parada Pudieron tener Un poquito más De conocimiento De qué se trataba Todo esto Y para qué Y para sorpresa nuestra El CEO O el dueño De Facebook Fue interpelado Por el Senado De los Estados Unidos ¿No? Pero vamos a dejar A JJ que continúe Con el tema Porque la semana pasada Por algunos problemitas técnicos No pudo salir El video ¿No? De manera Completa Pero JJ Te dejo para que Continúes Si no Como dijo Fernando Mark Zuckerberg Estuvo siendo interrogado Esta semana Que pasó Por el Congreso Norteamericano Pero antes de eso Yo quería mostrarte Algo que me tiene Consternado Fernando Creo Si porque tu sabes Que la parada del sábado Lo que busca Es la conveniencia El progreso Del dominicano Si pero hay muchas cosas Que a ti te incomodan Que a mi yo no le veo Razón de ser Pero vamos a ver Que es lo que tiene Es que tu eres muy persuasivo Tu eres una persona Que eres muy pacífica ¿Me entiendes? Por eso estás solitario Como estás Porque eres muy pacífica Tú no tienes que estar Velocidando mi vida Hubo un trabajo Que obtuvimos De las redes sociales Le daremos los créditos A la persona Que hizo este trabajo Pero creo que el señor Director tiene Un videito ahí En queue Sobre unos congresistas Sobre unos congresistas De la República Dominicana Y yo quiero que ustedes Pongan mucha atención Fernando A ti que te gusta Defender tanto El sistema político No no Yo no defiendo El sistema político Oh pero Dios mío Yo defiendo las cosas Que están bien Lo que están Mal no lo puedo defender Vamos a ver Suéltala 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 ¿Qué es Cambridge Analytica? Cambridge Analytica Es una firma de datos Que usa información En línea del internet Técnicos Amado público Televidente Pero el señor Director Jorgito Está trabajando con eso Son de unos congresistas En la República Dominicana Que fueron entrevistados Que fueron entrevistados Y esto es algo Inaudito Que todavía Esté pasando El del medio El que esté pasando esto Correcto So señor director Cuando lo tenga en queue Bueno Dice el señor director Que ya lo tiene en queue Dependiendo de la profesión A la que nos dedicamos Hay datos básicos Que debemos de saber Por ejemplo Yo debo saber Qué bromas voy a hacer En las calles Un doctor debe saber Cuántos huesos Tiene el cuerpo humano Un profesor de matemáticas Debe saberse La tabla de multiplicar Un diputado Debe saber Cuántos artículos Tiene la constitución La dominicana Tiene 277 Me encuentro En el congreso nacional A ver si ellos Saben cuántos son Cuántos artículos Tiene la constitución La constitución Tiene más de 300 Y tanto Artículos Cuántos artículos Tiene la constitución No recuerdo exactamente Cuántos artículos Tiene la constitución 185 No recuerdo exactamente Cuántos artículos Ahora mismo quizá Era el número Exacto Pero Tiene mucho más Cuántos artículos Tiene la constitución ¿Cómo? Cuántos artículos Tiene No Pero La pregunta Bueno La constitución Está compuesta Por bastantes artículos Cuántos artículos Tiene la constitución La constitución La constitución De los niños Los mismos artículos Que tiene la constitución Dominicana ¿Cuántos? Bueno El número Exacto ahora mismo Pero La constitución Tiene 236 Artículos Que No tengo el número Exacto Bueno no hay problema ¿Desde cuándo Desde cuándo Estaba vigente La actual Constitución O desde el 10 De enero Del año 2010 Perdón 26 de enero Del año 2010 ¿Cuántos artículos Tiene la constitución? La constitución Infantil Dominicana No La constitución Dominicana ¿Cuántos artículos Tiene? Oh Bueno Hasta ahora mismo No recuerdo bien Ciento y pico ¿Cuántos artículos Tiene la constitución? La Dominicana Mira Toda La constitución Del 2010 ¿Cuántos artículos Son? La cantidad Ahora mismo No la No la No lo No lo Retengo Pero tú Uno Lo conoce todo Y le tuya todo ¿Entero? Entera Para que no Para que no salga Claro que eso Le escapa a uno Claro Y con eso Le dan a uno Que uno no lo retiene La constitución Del 2010 Que se reformó La constitución Tiene 277 artículos Mucho más Que la Constitución Anterior Yo no sé Si da de la Gracia A Carlos Durán Por Por esta Uff Por esta Decepcionante Por estos decepcionantes Dos minutos ¿No? La verdad Que Es una Vergüenza No para Para los Diputados Que estaban Es una vergüenza Para el pueblo Dominicano O para los Electores De estas Personas Haber elegido Estos ñames Que ni siquiera Ni siquiera saben La cantidad De artículos Ellos se rigen Por Eso es lo que Ellos defienden En la constitución Defienden Oh my god La carta magna De la nación No Una cosa tan Sencilla No Pero tú sabes Lo grande del caso Fernando Firpo Aunque tú y yo Definimos Políticamente Yo creo que Nosotros queremos El bien para La república Dominicana Estamos de acuerdo Con eso ¿Verdad? El culpable Es el votante Señor Ponme la cámara Señor director Aquí mira Obsérvame aquí Mire señor votante O señora votante En las elecciones Esos enajenados mentales Ahí que salieron Que no se sabían Cuántos artículos Lo tenía la constitución Dominicana Hay que sacarlo Pero así De una Vamos a apretar atención Vamos a ir a propuestas Políticas de cada candidato Porque esto no puede Estar pasando Ese video dio la vuelta Entera al mundo Y dicen Ah no pero el dominicano Es burro El dominicano es ignorante Pero es verdad Pero claro que sí Es cierto Porque está demostrado Está demostrado Con esos ñames Que están ahí Yo quiero que en las próximas elecciones Todas esas personas ahí Que no pudieron contestar Bien esa pregunta El pueblo Lo saque del Congreso Dominicano No se merece Ninguno Eso no se merece No se merecen No se merecen Estar sentado ahí No se merecen estar sentados Claro que no Tomando decisiones Tan importantes Votando Esos son los que levantan la mano Porque le dicen Levanta la mano por esto O levanta la mano No tienen criterio propio Fernando tú eres economista Tú te imaginas Que yo venga hacia ti Y te hable Que me dé unos números De unos taxes Por ejemplo Tú llenas taxes Y esas cosas Tú te imaginas De que tú digas Ah bueno yo no sé hacerlo O a mí que tú me preguntas Que trabajo con perros Bravo ¿Cómo es la presión de un perro? ¿Cuántas horas de entrenamiento Se debe de hacer Con un perro semanal? ¿Cómo va a ser que nosotros El pueblo dominicano Que es bravo El pueblo dominicano Quisqueya es la brava Personas así Representen En nuestro congreso dominicano Vamos a hacer un llamamiento A las personas Y por favor Tenemos que ya comenzar Ya el pueblo se está educando En los niveles de analfabetismo Esto sí es duro Están en los niveles más En sus niveles más bajos De la historia Es el momento de leer Es el momento de comenzar A exigirle A estos Como dice Como dice Enajenados mentales Gente que no tienen Dos dedos en la frente Que cuando Doblan a la derecha Es porque tienen Una instrucción de alguien Que le dice Dobla a la derecha O dobla a la izquierda No tienen un criterio propio Acerca de las cosas Todo lo que hacen Y todas las decisiones Que toman Es porque se lo dicen Ya eso hay que detenerlo Hay que buscar gente Con criterio Que vaya al Senado Y por eso La boleta electoral Está dividida Usted vota por un presidente Y usted vota por Senadores y diputados Comience A elegir aquellos Que realmente Tengan capacidad Que puedan defender El bienestar De su población No aquellos Que le den cinco pesos Un pote de roma Para que vaya a beber Vote por el que pueda Realmente aportar A su pueblo A su comunidad Porque esas son Las gente que hacen Las leyes Esas son las gente Que pueden torcerle El brazo al gobierno Cuando quiera hacer Lo que le da su gana Mira lo que sucede Aquí en los Estados Unidos Esto está dividido Si no hay mayoría absoluta Hay leyes Que definitivamente No pasan ¿Y por qué? Porque hay mucha gente De estas que tienen Criterio Y un criterio personal Dice Yo no voy a decir Que sí A esa ley Porque eso No va en favor De mi pueblo No va en favor De mi gente Y esa gente Esa gente Que no se sabe Ni cuántos artículos Tienen la constitución Usted puede estar seguro Que el único artículo De la constitución Aunque se sabe Es el de la elección Llévatelo Georgito Sácame de aquí Porque ya Coño Cualquiera se sofoca Con algo así Cualquiera se sofoca Con algo así Increíble No es posible Es increíble Es increíble Con tanta gente capacitada Vamos a los comerciales George Tantos jóvenes capacitados Que tiene la República Dominicana Fernando Y aún seguimos permitiendo Que personas así Corran los designios De la República Dominicana Llévatelo señor director Compadre Yo soy maquinón Y en el octavo Donde pilla Álvarez Y me devolvieron el mazo Me hice ciudadano Y traje toda mi familia Vándase ciudadano compadre Con torra vieja No aprendí a hablar inglés Si huachúpalo eso Usted también lo puede hacer Llámanos al 718-293-9090 Ahora me voy por Dominicana solo ¿Para dónde tú vas? Para donde pasa Pedro Más te vale Hola mi nombre es Angel Manzan Tengo alrededor de 5 años Haciendo mis tases con Pedro No nada más eso Me ayudó a traer a mi papá Desde República Dominicana En menos de un año Mi nombre es Edgar O'Valle Venimos aquí Donde el licenciado Pedro Álvarez En los últimos dos años Que son los que tengo en este país Por recomendación de mi esposa La cual tenía ya Unos seis años Llenando los tases con él Y nos dirigimos donde Como dicen en la calle Con los ojos cerrados Porque es una persona Que nos resuelve para estos tiempos Y se ha convertido En parte de la familia Ya que nos pone cada documento En orden Para que las cosas Nos salgan bien Y cada año Vamos a estar aquí con él Porque nos resuelve Mi nombre es Teresa Rosario Y estoy haciendo los tases Con Pedro Álvarez Hace muchos años Ya que es una persona Confiable y segura Siempre nos da seguridad Y buen trato ¿Pagosat? Hola muchachas ¿Tú sabes dónde va a llenar Los incontax este año? Recuerda lo que te pasó El año pasado Usted sabe Que llenándolo en contacts No en cualquiera Se confía ¿Ve dónde es Pia Álvarez? Pia Álvarez te pone al día Cierto Llenándolo en contacts Cualquier persona te envuelve Yo recomiendo a Pia Álvarez Papá Pedro te resuelve Ok ¿Vamos a donde Pedro? Sí Sal contento y de acuerdo Y diciéndole a las deudas Con el incontax Yo resuelvo PedroTax.com Es mucho más que taxes Es la plataforma digital Donde podrás encontrar Las informaciones De los diarios digitales De nuestros países Así como noticias Actualizadas de interés PedroTax.com La manera más fácil Y sencilla De estar actualizado Bueno y regresamos Con el desarrollo De su programa La Parada del Sábado Realmente pido excusas A los amables amigos televidentes Me salí de guión De la línea La verdad que yo no había visto El video Y ayer me había comentado Al respecto Pero yo no le había hecho Mucho No le había puesto atención A lo que me quería decir Con relación a este tema Y la verdad que es deprimente Pero vamos a seguir Con el desarrollo Del programa Quisiéramos agradecer Quisiéramos agradecer A todas las personas Que nos felicitaron Con relación A la biografía Que hiciéramos De Elon Musk Queremos repetir Que estos videos Que hacemos Lo hacemos Con el absoluto Con la absoluta Con el absoluto objetivo De enseñar De que Fines educativos Fines educativos De que nuestra gente Conozca acerca De estos personajes Así como hicimos El de Malala Que recientemente Bueno próximamente Vamos a continuar Desarrollando Temas con relación A Malala Lo que esta niña Está haciendo Con su vida Para beneficio De mucha gente Así es Entonces Ya había comentado Un poquito acerca De Cambridge Analytica Vamos a ver Que es lo que está pasando Si no Mark Zuckerberg Estuvo en el Congreso Norteamericano Y estuvo contestando Las inquietudes Y lo que pasó Con el Data breach De Cambridge Analytica Como estábamos hablando La semana que pasó Facebook Detectó A esta firma De datos Que estaba Almacenando Los datos privados De la persona Y vendiéndoselos A tercera persona Y por esto Es el escándalo Hoy en día Señor director Creo que tenemos El video de Cambridge Analytica Que no lo pudimos Tener entero La próxima semana Lo tenemos por ahí Disfrútenlo ¿Qué es Cambridge Analytica? Cambridge Analytica Es una firma De datos Que usa Información En línea Del internet Para usar Como blanco A sus usuarios Con mensajes Políticos Esta compañía Corrió las operaciones Cibernéticas Para la campaña De Donald Trump En el 2016 Fuimos capaces De utilizar Los datos Para identificar Una gran cantidad De votantes Persuasivos Que pudieran ser Influenciados A votar Por la campaña De Donald Trump Dijo el CEO De Cambridge Analytica Facebook Suspendió A la firma El 16 de marzo Por fallar En borrar Los datos De los usuarios Que habían sido Tomados Inapropiadamente Facebook CEO Mark Zuckerberg Dijo Que audicionará Miles de aplicaciones En respuesta A la confianza Al incumplimiento El profesor De la Universidad De Cambridge Alexander Cogan Creó una aplicación Llamada This is your digital life Para Cambridge Analytica El cual 270 mil personas Descargaron La aplicación Usuarios Que descargaron La aplicación Se dieron al acuerdo Por lo tanto Cambridge Analytica Tuvo acceso A todos sus datos La aplicación También reunió Informaciones De los amigos De los usuarios Que descargaron La aplicación La Comisión Federal de Comercio Está investigando A Facebook Por una potencial Violación A los derechos De consentimiento El derecho De consentimiento Requiere El consentimiento Del usuario Antes de compartir Cualquier información De datos Más allá De tus datos De privacidad Facebook Dijo en abril Que la información De más de 87 millones De personas Fueron expuestas E inapropiadamente Compartida También agregaron Que los amigos De esas 87 millones De personas Sus datos También fueron vendidos A otras compañías Bueno Amado público Televidente Como pudieron ver Cambridge Analytica Y lo que ocurrió Con Facebook Es algo Más profundo De ahí Para no ir Muy lejos En el asunto Fernando Cambridge Analytica Usó esos datos De los usuarios Para compartirlo Con el gobierno federal Y personas Que eran ilegales Aquí en los Estados Unidos Le estaban pasando Esos datos A ICE Y estaban haciendo Perdón Allanamiento Con toda esa información Que usaron Desde Cambridge Analytica Por eso El partido demócrata Convocó Una reunión Para conversar Qué tanto daño Hizo Cambridge Analytica Y la aplicación Del profesor Cogan De la Universidad De Cambridge Y ahí fue que vino La interpelación Ante el Senado De Mark Exacto Exacto La verdad que Bueno El tema de la privacidad Una vez más Queda demostrado Que realmente No hay privacidad Cuando se quiere Quebrar la privacidad De millones de personas Se quiebran Y Lo importante En esto es Que a través De esa filtración De datos Que es lo que Se está Discutiendo Con Mark Se pudo Influenciar La decisión De la elección De un presidente Y nada más Y nada menos Que el presidente Del país Más influyente Del mundo De los Estados Unidos Entonces Una lección Que tenemos Que aprender Es Que Tiene que saber A quien usted Invita Como amigo A su Facebook Yo no soy un tipo Muy dado a esto Pero Al uso de las redes Lamentablemente Yair que me está enseñando Con estas cosas Ahora estoy en mis pininos Pero tienen que tener Mucho cuidado Cuando usted selecciona Un amigo Cuando usted acepta Un amigo O cuando usted Hace alguna invitación Lo grave de esto Es que usted puede Estar cediendo Sus datos Sin darse cuenta Porque si uno De sus amigos Accede A A Abrir su aplicación A una A una fuente externa Entonces sus datos También van a estar expuestos Y eso fue lo que pasó Que pudieron Dirigir campañas Específicamente A personas Con cierto criterio Y a esa persona Con criterio Le comenzaron A mandar Fake news O noticias falsas Que Al atraste Finalmente Hicieron inclinar La balanza Y El consejo Que le podemos dar Al amado público Televidente Es que Cuando usted Entre a Facebook Vaya a settings O a herramientas Y usted puede Controlar desde ahí Quien puede ver su post Quien puede ser amigo suyo Quien no Inclusive Hasta que aplicación Tiene sus datos personales Algunas veces Nosotros abrimos Una aplicación Que dice Bueno Con motivo A JetBlue O a Iberica Que cumple 100 años Le vamos a regalar Boletos gratis Usted quiere ganarse el boleto Le da la aplicación Y sin darse cuenta Esa plataforma Está absorbiendo Todos sus datos Usted puede ir a aplicaciones Automáticamente va A herramientas avanzadas Y ahí usted puede Borrarla todas Al paso Al paso Voy a repetir eso Ok Con cara Si usted va a Facebook Abre en herramientas En herramientas Usted puede ver aplicaciones Luego que va a aplicaciones Va a herramientas avanzadas Y ahí usted puede ver Que plataforma O que aplicación Está usando sus datos O tiene sus datos grabados Usted puede borrarlo todo Si usted quiere Y así se evita Que una tercera compañía O persona Venda sus datos A otra corporación Y puedan hacer daño Ahora bien Yo quisiera que tú Lo repitieras Eso nuevamente Pero no lo repitas Porque los amables Amigos televidentes Pueden ver La repetición del programa A través de Facebook Si ustedes se inscriben Amigos de nosotros En nuestra página La parada del sábado La parada del sábado Y puede ver Todos estos temas Que nosotros tratamos aquí Una vez más Además De los videos De los trabajos Que hacemos de manera individual Si quiere hacer algún comentario Durante la semana O quiere que tratemos Algún tema También nos lo puede decir A través de nuestra página De Facebook Y también estamos en Instagram También Claro que sí Estamos en Instagram Estamos en YouTube Estamos en Facebook Estamos por todos los lados Así que Realmente Comience A ser celoso Con el tema de sus datos Ahora bien Algo que quiero seguir tratando Y que fue lo que Cambridge Analytica El bridge de Cambridge Analytica Permitió Que le llegara información A la gente Falsa Ahora estamos Ante Ante una oleada De lo que El presidente de los Estados Unidos Aquí dice Fake news Sí señor Las fake news Existen Claro que sí Real que hay gente Que se dedica A decir estupideces Y mucha gente Se lo cree Correcto ¿Qué fue? Tú me llamaste en estos días Para comentarme algo A respecto Sí, no Estaba Y tenemos un video por ahí No sé si estará Si lo tendremos ready El video de la señora Que está en un vehículo Sí, creo que se llama Yadira De la página Estoy cansado Oh my God Sí, sí Yo estaba muy enfadado Fernando Porque tú sabes Que yo abogo Por el derecho Del dominicano Y en estos días Me mandaron Un video De las redes sociales Especialmente de Facebook En el cual Se estaba diciendo Que si usted llevaba Más de 500 dólares Desde Estados Unidos Hasta República Dominicana En regalos Ya sea un laptop Ya sea un teléfono celular O cualquier cosa Valorada Más de 500 dólares Usted tenía que pagar impuestos Y no simplemente impuestos Si no tenía el dinero Entonces le confiscaban a usted El celular O la laptop Que usted llevaba Yo automáticamente Me volví loco Llamé a Fernando Mira lo que hace tu gobierno Tu gobierno simplemente Quiere estar robando Siempre quiere estar sacándole El dinero al dominicano Por aquí Por allá Stop 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 Señor Diréjame la cámara aquí A mí solo No es mi gobierno Yo no trabajo Para el gobierno No soy empleado Y no tengo Absolutamente Ningún vínculo Gubernamental ¿Eh? Nada O sea que eso es Eso es Dilo aquí en vivo Usted no tiene botella Yo no tengo botella Eso es un fake news Ustedes ven Eso es un fake news Eso es falso Lo que él está diciendo ¿Eh? No tengo nada Ni cobro Si tengo amigos ¿No? Si tengo amigos que trabajan Pero eso es todo Nada más Señor director Pónganle los teléfonos en pantalla Hoy queremos conversar Con el amado público televidente A ver si tienen una experiencia Positiva o negativa Con respecto a eso de aduanas Voy a volver con el tema Hay que tener mucho cuidado Con esta gente Que comienza a hablar Y parate Sin saber Porque aquí Y eso Y eso va a intranquilizar Nuestra comunidad La comunidad Dominicana aquí En Nueva York O en el exterior ¿Eh? Es una Es una barrabasada Lo que esa señora Está diciendo Y Yo sé Por qué no le hace El gobierno no le responde Porque no van a estar Respondiendo estupideces De una De una persona Que no tiene Ningún Ningún concepto Una Una persona Que lo que está ahí Llena de odio Entonces hay que tener Mucho cuidado Cuando Nosotros dejamos Dejamos entrar Personas ¿No? Como esta Que vengan a Intranquilizarnos Con estupideces Como la que ella Está hablando Que no tiene Ningún sentido Claro Si usted lleva Dos o tres Lactos Usted no va a llevar Tres lactos De regalos Para la República Dominicana Entonces lo van a tener Que detener Ahora bien Usted está haciendo Negocio Ahora usted lleva Un lacto Que usted dice Que es de su trabajo Y no se lo van A cobrar Ahora si usted lleva Dos lactos Y usted dice No este es de mi trabajo Y este es un regalo Bueno Si la lacto Vale más de 500 dólares Usted está seguro Que se lo van a cobrar Porque son las aduanas Esa es la función Que ellos tienen Ahora bien No es que hay Una cacería de brujos Que le van a abrir La maleta a todo el mundo Para revisar Si usted tiene regalos Por mayores de 500 dólares ¿Cómo? Pero en que cabeza cabe Donde hay miles De pasajeros Que pasan por Por esa terminal aérea Que le van a abrir La maleta A ver si usted tiene Un regalo de 500 dólares Eso es una estupidez ¿Y quién es eso? Eso es una estupidez Aquí Aquí Usted sabe las veces Que usted pasa por aquí Con regalos Lo que tiene que declarar Y se queda callado Y no lo hace Y es aleatórico Y si lo agarra Tiene que pagar impuestos Claro que sí ¿No me entiendes? Aquí yo entré una vez En el A finales de los 80 No A principios de los 90 Vine Con un Con mi maleta Vine con 24 botellitas De un ron Que era bastante famoso Y me agarraron Con ese ron No espérate Aquí nada más se permite Son cuatro botellas Tú estás contrabandeando No, no contrabandeando Aquí se permite cuatro botellas No contrabandeando Porque son 24 Eran 24 botellas Pero dijeron No 24 botellitas Dos docenas Sí, pero que se nos hace Millones de dólares Y tuve que pagar El dinero de impuestos Que correspondía Y ahí terminó todo Eso es lo que sucede En la República Dominicana No dejen que estúpidos Le llenen la cabeza A ustedes De intranquilidad Le lleven intranquilidad A su hogar Fernando Pero pudiera ser Que oficiales De aduana En el aeropuerto Estén tomando Esas decisiones Individualmente Y estén Diciéndole al extranjero Residente Dominicano En el exterior Que tiene que pagar Esos objetos Que valen más de 500 dólares Porque he tenido Un par de llamadas Que me han dicho Sí, me revisaron la maleta Y tuve que dejar Porque no tenía el dinero Para pagar los impuestos Pero esa es una estupidez ¿Qué objeto va a valer Más de 500 dólares? Claro Un iPhone X Un PlayStage ¿Qué iPhone X? Si tú llevas Si tú llevas un iPhone X Que es de tu uso Te van a cobrar 500 dólares Pero de eso es que la gente Ahora Si tú llevas 5 iPhone X O 3 iPhone X Ah, pero espérate Tú vienes a vender 3 iPhone X aquí Entonces hay que cobrarte Tus impuestos Porque es que es un estado Y que estás recaudando Lo que pasa Hay que tener que Ahora, si usted lleva Uno tenis Jordan Que en uno tenis Jordan Y unos zapatos Y te va a 500 dólares Por eso yo me Yo me sobresalté ¿Entonces es así? ¿No se podrá viajar A ese país? No, no Es que eso es una estupidez Eso no se puede Ni decir Yo creo que ha llegado El momento De una breve pausa comercial Una breve pausa comercial Cuando regresemos entonces Tenemos un par de temas Un momento interesante Que queremos seguir Compartiendo con ustedes Además de si quieren llamarnos Y compartir con nosotros Todas estas estupideces De esta gente Que habla por los medios Señor director Nos vemos arriba Compadre Yo soy maquinón Y en el hotel Donde pilla Álvarez Y me devolvieron el mazo Me hice ciudadano Y traje toda mi familia Váganse ciudadano Compadre Con Torra Vieja No aprendí a hablar inglés Si huachúpalo eso Usted también lo puede hacer Llámanos al 718-293-9090 Ahora me voy por Dominicana solo ¿Para dónde tú vas? Para donde Papa Pedro Más te vale Mi nombre es Sergio Estosario Tengo cuatro años Haciendo los taxes En la oficina de P. Alvarez y Asociados Te los recomiendo Por la calidad Del servicio Y su conocimiento Es una persona Que luchará por ti Y lo que más te convenga Ok Mi nombre es Silvio Núñez Vengo aquí Anderpi Álvarez Y Asociado A llenar mi tasa Porque me da un buen servicio Y vengo de bien lejos Porque siempre vengo aquí Porque siempre me dan Un buen servicio Vivo en el área de Brooklyn Y me dirijo aquí Muchas gracias ¡Pagostad! Hola muchachas ¿Tú sabes dónde va a llenar Los Incontax este año? Recuerda lo que te pasó El año pasado Usted sabe Que llenándolo Incontax No en cualquiera se confía ¿Ve dónde P. Álvarez? P. Álvarez te pone al día Cierto Llenándolo Incontax Cualquier persona te envuelve Yo recomiendo a P. Álvarez Papá Pedro te resuelve Ok ¿Vamos a dónde Pedro? Sí Sal contento y de acuerdo Y diciéndole a las deudas Con el Incontax Yo resuelvo PedroTax.com Es mucho más que taxes Es la plataforma digital Donde podrás encontrar Las informaciones De los diarios digitales De nuestros países Así como noticias Actualizadas de interés PedroTax.com La manera más fácil Y sencilla De estar actualizado Y estamos de regreso Aquí en La Parada del Sábado Por Canal América Televisión Dominicana Para el Mundo Bueno las redes sociales Están calentando Y aquí tenemos A María Rodríguez Desde Santo Domingo Dice ella que siempre nos ve Bendiciones para adelante Sin mirar hacia atrás Y Wilfred Yacer Núñez Bravo Ese caballero siempre está en sintonía Jenny Castillo Cristian Rivera Muchas gracias por estar en sintonía Fernando dímelo Bueno nada Quisiéramos Agradecer El sábado pasado Tuvimos la presencia aquí En nuestro programa Del licenciado Pedro Álvarez Papá Pedro Con quien estuvimos conversando Algunos temas de inmigración Y de taxes Y sobre ese particular Quisiéramos recordarles Que este próximo 17 de abril Se vence La temporada de taxes Si por alguna razón Usted tiene que devolverle dinero A las autoridades impositivas Entonces Si usted no ha hecho sus taxes Va a tener que pagar intereses Asegúrese Asegúrese De que esto no le ocurra Porque no le sale más cara La sal que el chivo En las oficinas de Piedra Están abiertos Hasta mañana domingo Usted va mañana por allá Y allá le van a hacer sus taxes Mañana domingo Así que no pierda tiempo Si usted no ha hecho sus taxes Pase por donde Papá Pedro Que allá hay un equipo profesional Que le va a ayudar A obtener el reembolso Que usted se merece Y le van a buscar la vuelta Para que usted presente Los datos A nivel de impuestos Que reflejan Su realidad económica actual Jay Jay Que tenemos con relación a DR Que tú siempre me vienes Con unos temas locos No es que siempre te vengo Con unos temas locos El equipo de avanzada De la parada del sábado Está siempre Observando Vigilando Donde está el fallo Donde está el bleach Y lo que vi esta mañana Me conternó Y es lo que ha estado Trending desde esta mañana Y es algo totalmente Vergonzoso Fernando Nosotros como nación Debemos ser el ejemplo El Estado debe ser el ejemplo Y sus ciudadanos Deben ser el ejemplo Del Estado Y todo tiene que ver también Con los cuerpos castrense El militar La policía La marina La fuerza aérea Cuando nosotros Nos vemos a ellos Y nuestros niños Dicen Ay yo quiero ser policía Cuando sea grande O quiero ser militar Cuando sea grande Pero en las redes sociales Estaba circulando algo Esta mañana Yo creo que el señor director Tiene algo sobre eso Y quiero que lo ponga Y después opinaremos Sobre él Señor director Bueno señores Como ustedes pueden ver Esos policías Que están ahí Creo que tenemos Un problemita con el audio Pero el himno nacional En ese instante Se está tocando Y como ustedes pueden ver Los policías Están ahí Bien cómodos Sentados Creo que solamente Ve una sola persona Que es la morena Que tiene La gorra con los lentes Que está en posición Y respetando El himno nacional Después las demás Están hablando Están recostadas Allá se ve atrás Esta muchacha Conversando Después luego Saca su celular Esto es Todo esto que está Ocurriendo El himno nacional De la República Dominicana Señores Está sonando Lo están tocando Bueno Esa muchacha También está en posición Ahí como ustedes Pueden ver Y están irrespetando El himno nacional Antes de que tú Opines Fernando Yo tengo un problema Mira En República Dominicana Hay un problema Con la moral Cuando este muchacho Carlos Montiquesi Salió con la bandera De la República Dominicana Semidesnudo En el estadio Quequeya Lo metieron preso Y le metieron Una multa De 50 mil pesos A este muchacho El alfa El del género urbano Dijo algo De los padres De la patria Y también Lo metieron preso Y lo pusieron A limpiar La plaza de la bandera Mi pregunta es Estado dominicano Pueblo dominicano ¿Qué haríamos Con estos policías Y respetando Nuestro himno nacional ¿Eh? Yo no quiero Que se le destituya Pero a esas personas Hay que meterlo Sobre disciplina Porque es imposible Que para algunos Se cumple la ley Y para otros no Esas son cosas Que la que yo llamo A República Dominicana País del tercer mundo Porque tenemos Muchos enajenados mentales Allá Que simplemente Viven opinando Y formando opiniones Sin embargo No son patriotas De verdad Es un patriotismo Cegado El del dominicano Y eso a mi Me encojona Sí, pero está bien Calma, calma Bueno La verdad es que Con relación Es algo Deprimente Ver Este tipo de acción ¿No? Por parte de De miembros De la fuerza castellense Yo estoy Completamente seguro Que el jefe de la policía Que no sé su nombre Para que no vayan a pensar El jefe de la policía Ni ningún miembro De las fuerzas armadas Va a estar de acuerdo Con esta situación Y si lo ve Tú puedes estar seguro De que esos Militares de alto rango Van a tomar acción Al respecto Con relación A estos militares Ahora bien Esto es un tema Que nace con la gente ¿No? Esto va con Con la disciplina Del individuo ¿No? Lo que supuestamente ¿No? Debieron aprender Ahora bien Son policías Eso no es una excusa ¿No? No es una excusa El que sean policías Pero los policías son El policía No se le inculca Tanto esa disciplina Militar Esa disciplina Esa disciplina Fernando No busques una justificación Porque todos los ciudadanos Tienen que detenerse Cuando el himno Con del himno nacional Suene Señor director Ponme los números Del estudio en pantalla Para que la gente Hable y opine Continúa Si Pero esta gente Realmente no tienen Esa disciplina Ahora bien Tenemos que llegar hasta ahí Tenemos que comenzar Por ahí Los jefes militares Los jefes de los cuerpos castrenses No de los castrenses De la policía En este caso Que son Los que estamos mostrando Realmente deben Prestar atención A este tipo de cosas Porque De un asunto tan simple Mira como las redes sociales Vienen y muestran esto Si tú hubieses pasado Desapercibido Si no hubiese habido Una persona con un celular Y graba esto Lo suben las redes Ahí hay millones Y millones de personas Mirando esta Esta barrabasada ¿No? De esta De nuestra gente De nuestros policías Que realmente Deben tener Una disciplina ¿No? Para con su himno ¿No? Y ahí era que te quería agarrar ¿Tú crees que eso hubiese pasado En los años Del balaguerismo O del trujillismo? Esa falta de respeto Al himno nacional Si tú te das cuenta Hoy hemos pasado dos videos ¿Verdad? Pero no A ti debe darte vergüenza No le valaguerismo Porque tú sabes que tu familia Sufrió por esa Por esa Por esa En esos años Entonces Yo lo admito Yo lo admito Fernando Pero cuando ve el desorden Eso no es Eso no es No no Fernando Esos tiempos Una cosa es que nosotros Seamos oposición política Esos tiempos no deben volver No 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 Ya pasamos Esa etapa Vamos a una etapa Debemos madurar Ahora bien Comenzamos a compararnos Con países Como nosotros De Latinoamérica Y dime ¿Cuál está? Háblame de Honduras Los congresistas Háblame de Honduras Los congresistas No se saben La constitución Háblame de Venezuela Perdón, perdón Los congresistas No se saben La constitución Necesitamos memorar Los policías Y respetan el himno nacional Necesitamos memorar Los niños Fuman juca Los niños Perdón, ¿quién? No, nada, nada Sigue Los niños Fuman juca En los villares Y en los bares ¿Me entiendes? Los de aduana Oye, nosotros Los que tenemos Un desorden En el país De nosotros Y tú no lo quieres Aceptar Yo te he dicho Que República Dominicana Está en un degrado Desde hace 15 años La República Dominicana En vez de progresar Lo que ha ido degradando La televisión dominicana No sirve Sí, yo José Joaquín Pérez Bravo Lo estoy diciendo Aquí en Canal América Se está haciendo Una televisión con conciencia Pero todo es Eh, eh, eh Chercha Sí, hombre No simplemente Chercha Travesti por aquí No tengo nada en contra De la comunidad gay Ni lesbiana Ni LGBT Pero todo es Travesti por aquí Mujer en cuera por aquí Eh, gente mostrando Cuartos por televisión Diciendo de todo por televisión No hay un control Espetáculos públicos Ya no sirven Bueno Entonces, ¿de eso De eso que se trata? Tenemos que mejorar Como pueblo Vale, vale, vale Señores Algo que sí que tenemos Para darle atención Es al informe Del que el periódico Eh, de circulación dominicana El diario Libre Se hizo eco La semana pasada Y es acerca De la gran La gran incidencia Del alto porcentaje De matrimonios infantiles En la región Y específicamente Hablaba Este reportaje Tenemos unas imágenes ahí No sé si el director Eh, la tiene Pero antes Pero vamos a ir comentando Vamos a tomar una llamada Antes de que se nos vamos Vamos Sí, buena ¿Con quién hablas Y desde dónde? Yo te votaste Te votaste Dijiste la verdad ¿No? Esta es la sección dominicana ¿Quién habla, corazón? ¿Quién habla Y de dónde nos llama? ¿Y quién dijo la verdad? ¿Él o yo? De León del Bronx Eh, perdón De León del Bronx De León del Bronx ¿Qué es lo que te opina? ¿Dónde te entiendes la verdad? Bueno, tenemos otra llamada Sí, buena ¿De dónde nos llama ¿Y con quién? Suba un poquito más El volumen de tu voz, please ¿Hola? Sí Sí, dímelo Ahora sí Suéltala Oye, mira La televisión dominicana Es una basura Solamente se trata De mujeres piernudas De teta hecha De cuerpazo Muy de acuerdo contigo Muy de acuerdo contigo Mujeres que no se saben Expresar en la televisión Es decir que cualquier Cualquier que se llame Presentador Coge cualquier Luca Vete en la calle Protituta Porque tiene un buen cuerpo Hecho Y la llevan allí Le ponen un micrófono En la mano Y sin tener Un estudio académico De nadie Puede irse Por eso tenemos aquí A Giorgi Rodríguez Y por eso tenemos Canal América Televisión Dominicana Para el Mundo Bueno, muchas gracias Por tu llamada Vamos a darle la oportunidad A otra persona Pero bueno ¿Qué decías sobre eso? Hablaba acerca de que Tenemos que prestarle Atención, señores Al matrimonio infantil En nuestra región En la República Dominicana El 25% De los matrimonios En la República Dominicana Involucra Menores de edad, señores Personas que tienen Menos de 20 años Es una cosa Realmente alarmante Y ese informe De la UNICEF Es peduznante Porque a mi opinión A mi entender Una de las grandes De las causas De la delincuencia En la República Dominicana Y en los países De Latinoamérica Es que tenemos Una alta natalidad infantil O sea Adolescentes Dando a luz Niños Muchachos Criando muchachos Muchachos que ni siquiera Como diría Nuestra estimada amiga Alejandra Díaz Alex Que no se saben Limpiar la narga Teniendo hijos Entonces no saben Cómo llevarle una educación Ni siquiera han terminado De criarse Comienzan a criar Entonces esos niños Se crían en la calle Porque Sus padres No tienen el sentido De la responsabilidad Todavía Entonces debemos Comenzar a prestar Atención A este tipo De cosas Y países Del área de Asia Que históricamente Tenían una tasa Para que ustedes Escuchen este dato De un 50% O sea De cada día De matrimonio 5 eran de adolescentes Han bajado A menos de un 30% En los últimos 10 años Y a qué se debe eso Sin embargo En el Caribe Ha aumentado Y a qué se debe Esa medida Que se tomó En los países de Asia Bueno En los países de Asia Lo que está es la educación Ha comenzado Una educación sexual Han comenzado A mostrarle a los niños O sea Las consecuencias De tener relaciones A temprana edad Además De un mayor control Natal Ahí es que yo voy Porque tú y yo Tuvimos la inquietud Del tema Yo sé que este tema Es muy apasionado Entre tú y yo Y te estaba diciendo Que el Estado Cuando digo el Estado Y el gobierno No simplemente hablo Del partido De la liberación Dominicana Para que no te ofendas Porque yo sé Que tú sientes Por la herida Pero el gobierno Dominicano Cumple un rol Con el control De natalidad En República Dominicana Señores Hay un tabú De hablar de sexo En las escuelas Este señor Me manda un mensaje Me dice el otro día Bueno pues Que le manden condón No, no, no No se trata de eso Se busca una persona Eso no fue lo que No, no, claro que sí No venga a estar Conversando Claro que sí En República Dominicana Lo que hay Una balsa de farsantes Como dice Alvarito Alvelo Una falta de simuladores Porque aquí Le entregan Preservativos Le enseñan El uso de los preservativos A los adolescentes Le enseñan El uso de los riesgos De tener sexo A temprana edad Y cómo funciona su cuerpo En República Dominicana Hacen eso Y todos esos católicos Estúpidos Simuladores Van a comenzar A quejarse Y a Torcerle el brazo Al gobierno Tenemos una llamada Sí, buenas noches ¿Con quién hablamos Y desde dónde? Marisa del Brón Marisa del Brón Dígalo No, para decirte Que tú tienes razón Que en Santo Domingo La televisión no sirve No sirven los artistas Nada más que tienen que ver La película esa del Don Eso no sirve ninguno Muchas gracias Marisa Gracias por tu llamada Bueno La gente todavía está Con lo de la televisión Dominicana Y no, y tienes razón Porque yo comentaba Contigo el otro día Sobre lo que nosotros Estamos haciendo Y la calidad de lo que Estamos haciendo Que no es simplemente Entretenimiento Educación e información Es un concepto De como dominicano Nosotros tenemos que Revolver y revivir Ese orgullo Y ser mejores Tenemos Tenemos El señor director Nos hace Nos hizo señas Que tenemos El sonido Y algunas de las imágenes Del reportaje Del informe este Que Un breve resumen Del informe de la UNICEF Con relación al matrimonio Infantil En el área del Caribe Y específicamente En la República Dominicana Señor director El matrimonio infantil Continúa Muy elevado De acuerdo a un reportaje Presentado En el diario libre Con relación Al matrimonio infantil En la región Patrocinado Por UNICEF Este estudio Realizado Por esta institución Confirma Que los matrimonios Infantiles En América Latina Y el Caribe Se han mantenido Alrededor de un 25% Durante la última década Esto así Que en otras partes Del mundo Se han registrado Disminuciones Significativas Especialmente En Asia Donde ha bajado De un 50 A un 30% En los últimos 10 años En el caso De la República Dominicana Dice UNICEF Que el 36% De las mujeres jóvenes Se han casado O sea O han unido Antes De los 18 años Y que los matrimonios Infantiles Y las uniones Tempranas Se han mantenido Muy por encima Del promedio Regional De acuerdo al estudio Una de las principales Razones Por la que el Madrimonio infantil Y las uniones Tempranas En la región No han disminuido Se debe A la Alta Tasa De embarazos Adolescentes ¿Qué Usted opina? Bueno mi gente Si mucho feámbulo Ya terminamos el programa Pero no sin antes saludar A la profesora Manuela Que siempre está ahí En sintonía Con la parada Florencia Bravo Ramfis Domínguez Desde Washington High New York Dice el Ramfis Trujillo 2020 Bueno mi hermano Que se te dé Pero no lo creo que sea así La constitución No lo permite Además de que ese es un llame La constitución No lo va a permitir No, no, no No me ofenda el muchacho Tampoco Vamos a esperar No, no, no Bueno mi gente Vendiendo sueños Llegó el final De la parada Del sábado Por aquí Por Canal América Televisión Dominicana Para el Mundo Hasta el otro fin de semana Señores No quiero retirarme Sin antes decir Señores vamos a prestarle Atención a nuestros hijos Vamos a prestarle Atención a nuestros adolescentes Vamos a evitar el embarazo A temprana edad Vamos a enseñarles Vamos a educar sexualmente A nuestros hijos A decirles cómo funciona Nuestro cuerpo En qué momento Puede ocurrir un embarazo Para así evitarlo Si Bueno aquí en los Estados Unidos Hace cinco años Usted veía Niñas de 12 años Embarazadas Pero ya eso se ha controlado Ha comenzado Un control Ya no se ve tanto Esas adolescentes Embarazadas Así que vamos a A poner la atención A eso A dejar que nuestros niños Sean niños Que vivan esa etapa Y tenemos que ayudarlos Hay que ayudarlos Estoy de acuerdo contigo Vamos a darle las gracias A George Rodríguez Al presidente del Canal América Y a Giorgito Y a Giorgito Que estuvieron con nosotros Aguantando todas nuestras Algunas improvisaciones Algunos temas que tenemos Y ellos agarran Y hacen de nosotros Improvisan también Muchísimas gracias Y Hasta el otro sábado Por Canal América De la televisión dominicana Para el mundo De la televisión Y a Giorgito Y a Giorgito A la gente